Tercero, llega con un cero fuerte el aplauso para... ¡Sabi Barrero! ¡Sabi Barrero! ¡Sabi Barrero! ¡Sabi Barrero! Caridad, caridad, dame la mano, venga, que son tus hermanos Te cubres los ojos para no mirar, en aquel ambiente de necesidad Caridad, caridad, dame la mano, venga, que son tus hermanos Tú sabes cómo ellos padecen, no queremos buscar, hermano y él, no quieres Caridad, caridad, dame la mano, venga, que son tus hermanos Oye, dale, 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 lo que quiere que yo no te dame más Caridad, caridad, dame la mano, venga, que son tus hermanos Somos tus hermanos, somos tus hermanos aquí Caridad, caridad, dame la mano, venga, que son tus hermanos A quien pase, carnal, venga, que son tus hermanos Oye, dale, lo que quiere que yo no te dame más Caridad, caridad, dame la mano, venga, que son tus hermanos Hecho a ti Saludos, que sonД Museo Marrero, enraum weiter a todos mis muchachos de Oníntica! Gracias por la Gemeente Saludos, 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 saludos Oye, ¿qué es lo que está hecho? La caída, la caída de la mar El pan, el caso no se va Que pase callado, dejálelo a papá Cuando yo no he creado la merda No sé nada La caída, la caída de la mar El pan, el caso no se va No, 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 no. No te pides la leña Dale la calidad Dale la mano No te pides otros hermanos No se engañan Y antes no hablan Dale la de tu boca Dale la calidad Dale la mano No te pides otros hermanos Por eso hay que siempre dicen Ahí viene calidad Ahí viene caridad Dale la calidad Dale la mano No te pides otros hermanos No quiero ver el corazón que no siente No quiero ver el corazón que no siente El que no tiene nadie siempre sufre No cuanta pan, no cuanta comida, no entiendan No te importa lo que digo, no te sabes de verdad Por eso digo que siempre el que tenga que dar Por eso digo que siempre el que tenga que dar No quiero ver el corazón que no siente 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 No quiero ver el corazón que no siente